Información, pedagogía, novedades. Bienvenidos al podcast del Consejo de Estado, la mejor manera de estar informado sobre las noticias de la semana. Según un fallo del Consejo de Estado, la última reglamentación emitida por el Gobierno para la obtención de hidrocarburos en yacimientos no convencionales no crea, autoriza o avala el fracking, una técnica consistente a la fracturación del subsuelo mediante estimulación hidráulica. Así lo determinó la Alta Corte al negar las pretensiones de una demanda que buscaba que se declarara nulos un decreto del 2013 y una resolución del 2014, que establecieron los requisitos ambientales que se debían seguir para poder adelantar proyectos de obtención de hidrocarburos a través de las modalidades ya descritas. Para el Consejo de Estado, el demandante no logró probar que estas reglas desconocieran el principio de precaución, que permite limitar el ejercicio de actividades potencialmente peligrosas para la salud y el medio ambiente. La Alta Corte aclaró que este principio no es prohibitivo, sino que exige que las decisiones de la administración que puedan afectar el medio ambiente estén basadas en estudios suficientemente sustentados, como ocurrió con la reglamentación demandada. El Ministerio de Defensa Ejército Nacional deberá girarle al Condo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos 7.700 millones de pesos para poder reparar a las 150 víctimas del desplazamiento que se produjo en el caserío La Cabuya, en Tamerauca, luego de la masacre de siete personas, entre las que se cuenta una mujer embarazada. Como se comprobó que en el crimen perpetrado por un grupo armado ilegal hubo participación de varios militares, el Consejo de Estado condenó a esa entidad y a la cartera de defensa que deberán concertar con las víctimas la construcción de un monumento que evoque la tragedia y la responsabilidad de la fuerza pública en ella. En el fallo se determinó que, si las autoridades condenadas no cumplen con estas y otras órdenes emitidas en la providencia judicial, deberá informársela a la Procuraduría para que adelante las investigaciones y emita las eventuales medidas disciplinarias a las que hayan lugar. El Ministerio de Hacienda deberá incluir en el Presupuesto General de la Nación 138 mil millones de pesos que deberán financiar proyectos de desarrollo en 10 municipios de la región cundiboyacense en los que se encuentra ubicada la hidroeléctrica de Chibor. Así lo determinó el Consejo de Estado al fallar una acción popular que puso en evidencia que cuando la nación vendió su participación accionaria en la hidroeléctrica, no cumplió el deber legal de destinar el 10% de la renta obtenida en el desarrollo regional de los entes territoriales en donde se encuentra ubicada esta fuente energética. Según la Alta Corte, la negociación de estas acciones se enmarca dentro de la enajenación de activos de la Nación, una figura que exige que el 10% de los recursos obtenidos en este tipo de operaciones se invierta en el ente territorial donde se produce la actividad principal de la respectiva empresa. De ahí la orden para invertir en los municipios en los que se encuentra la hidroeléctrica de Chibor. El Consejo de Estado condenó a la sucesora procesal del extinto DAS a reparar los daños causados por la persecución ilegal y la tortura psicológica infligida a la periodista Claudia Julieta Duque a raíz de la investigación que la comunicadora adelantaba por el asesinato del humorista Jaime Garzón. En la demanda se señala que la persecución inició en el 2001 y que luego de un primer exilio volvió a ser objeto de seguimientos ilegales por intermedio del grupo G3 del DAS al punto de surgir una amenaza de secuestro, tortura y asesinato a su hija, obligándola a exiliarse por segunda vez. El Consejo de Estado estableció que está aprobada la falla en el servicio por la persecución y la tortura psicológica contra la periodista. Por esa razón, la alta corte condenó a las sucesoras procesales del DAS a pagarle a las víctimas 2.200 millones de pesos y a difundir los aspectos más importantes de la sentencia mediante la publicación de un extracto del documento que deberá permanecer publicado en la página de internet de estas entidades durante un año. Hasta aquí nuestro resumen semanal. Nos reencontraremos la próxima semana con más decisiones y conceptos proferidos por el Consejo de Estado.